La presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, Rossi Orozco, reconoció la labor que realiza el gobierno del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia, luego de que se logró la captura de una pareja implicada en los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. Durante su visita a la entidad y acompañada de Carla Jacinto, quien se dice víctima de los imputados, la activista recordó que oficiales de la unidad especializada en la investigación del delito de trata de personas en coordinación con elementos de la Fiscalía General de la República y de la Interpol, lograron la captura de Gerardo N., alias El Cepillo, y de Leticia N., buscados desde 2014. Hoy felicitamos, de verdad felicitamos con todo el corazón a la Procuraduría del Estado de Tlaxcala, porque sí se logró la aprehensión de este personaje. La Procuraduría hoy ha demostrado el compromiso en un caso tan importante internacionalmente como es el caso del cepillo. El antecedente de la aprehensión obra dentro de la causa penal 14-2014, en la cual la víctima declaró que en 2005 conoció en la Ciudad de México a Gerardo N., quien la enganchó a través del enamoramiento para llevarla a vivir al municipio de Zacatelco. Rossi Orozco afirmó que, gracias al trabajo del gobierno estatal, Tlaxcala es de las entidades que ha logrado más sentencias condenatorias por trata de personas. El Estado de Tlaxcala es uno de los cinco estados que tienen hoy más sentencias. Sí están actuando y lo que faltan son denuncias. Creo que Carla es un ejemplo increíble de una mujer valiente, junto con otras activistas, que se atrevieron a denunciar este tema y que hoy tiene una vida nueva, tiene una hoja en blanco, precisamente porque puede escribir una nueva historia. Durante cuatro años, Carla fue obligada por el imputado a mantener relaciones sexuales con varias personas a cambio de dinero en efectivo en los estados de Jalisco, Guanajuato y Puebla. Aunado a esto, fue víctima de violencia constante, todo en complicidad con Leticia N. En 2009, decidió escapar y acudió ante el agente del Ministerio Público de la Procuraduría de Tlaxcala, quien acreditó la conducta desplegada y consiguió de la autoridad judicial la orden de aprehensión respectiva. Carla agradeció la intervención oportuna de las autoridades de Tlaxcala para lograr la captura de los imputados el pasado 7 de agosto en el estado de Chiapas. Rosy Orozco pidió que se siga denunciando este tipo de delitos. A Amorales, Ahora Noticias.